Y si estamos diciendo que vamos a acercar el Estado a la sociedad peruana porque vamos a revisar aquellos contratos transnacionales que se llevan el 70% sus utilidades para afuera y nos dejan el 30%. Hay que invertir. Usted quiere que de cada dólar de utilidad las empresas mineras ahora solamente se queden con el 30% y el Estado peruano se quede con el 70%. ¿Y usted cree que eso va a facilitar la inversión? Sí, por supuesto, porque ahí está el dinero del pueblo peruano en la riqueza que es nuestra. La Constitución del 93 ha vendido, ha entregado nuestra riqueza, nuestro oro, nuestra plata, nuestro litio, nuestro gas. Ahora mismo yo lo invito a que viaje a Madre de Dios. ¿Cuánto cuesta un balón de gas? Está a 80, 9, hasta 100 soles en Madre de Dios y a 50 metros tenemos el yacimiento de gas. Eso es justo, eso es lo que hay que evitar, señora Acuño. Una pregunta que tal... Para que podamos tener un Perú más digno, que no sea, que no sea, todos los días que no se esté muriendo de hambre. Señora Nina Boluarte, en un momento se lanzó la pregunta es díganos en qué país del mundo ha funcionado el modelo que ustedes están proponiendo y no hubo respuesta. ¿Nos la podría dar en este momento? Sí, sin ir muy lejos, señora Rosana, revise Ecuador y revise Bolivia. ¿Cuánto de desnutrición tienen ahora Bolivia? ¿Cuánto de analfabetismo tiene Bolivia? Cero. Y lo hizo Evo. Y nosotros lo podemos hacer. Ahí están los ejemplos cercanos. O si no, váyase a Singapur, váyase a Canadá, váyase a Alemania. A Alemania. Singapur no tiene nada que ver con lo que ustedes proponen, señora Boluarte. No tiene nada que ver, eso lo hablé con el candidato Castillo. Singapur también, señor, exporta tecnología. Sí, pero Singapur tiene una de las tasas de impuestos más bajas del mundo. Singapur no pretende cobrar 70% de impuesto a la renta como ustedes. Seguramente, y queremos... No, nosotros no estamos queriendo cobrar el impuesto a la renta, señor. Acaba de decir que de cada hora el Estado va a retener 70 centavos. No, 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 no. ¿Es lo que acaba de decir? Usted acaba de decir eso, no, yo, señor. Señor, usted lo acaba de decir. Ha dicho que de las inversiones mineras quiere revertir el 70-30. Que de sus utilidades... Eso no es lo que hizo Singapur. Si me dice que cómo funcionó... Señor, lo que pongo a Singapur es como un país que exporta tecnología. Y nosotros como Perú, con la riqueza que tenemos, pues queremos llegar también... Esa riqueza no sirve de nada si no hay capital que promueva... No, no podemos detener... Bueno, no, no... Bueno, usted es lo que está planteando, porque usted seguramente es conformista, así como está el Perú. Nosotros aspiramos a que el Perú sea un país desarrollado de primer mundo y no seamos un país de materia prima, eternamente exportando a materia prima. Queremos desarrollarnos. Gracias, muy buenas noches. No, no, no. Me voy a despedir. Nada más el tema es en qué momento damos ese salto, ¿no? Cómo damos ese salto a ser exportadores de tecnología. Pero en todo caso... Ese es el tema... Ya pues la señora Edmina prefirió... Dejó ahí nada más. Que es el tema de fondo y que... Bien, vamos efectivamente. Maite, ¿cómo está?